Tomaba con la pistola en la mano Con la otra sujetaba una bolsita Eran cuatro noches de amanecida La gente que andaba con él sabía Que no podían descuidarlo Una sierra negra del 2015 La gorra le tapaba la mirada Una barba negra cubre su rostro Era imposible mirarlo a los ojos Pero él muy bien observaba Compadre Rogelio, ya hay que dormirnos Parece que a usted no le hace la peda Ahorita no muestremos quince gente Ya sabe que andan muy duro los verdes Y eso sí son cosas serias Con la pistola en la mano, compa El de Culiacán, Sinaloa, viejo Compadre Genaro, cálmese un poco Que el miedo no se le suba al cerebro Conozco muy bien las tierras de morro Y estamos muy cerquitas del arroyo Y unas cuatrinos esperan Tomaba con la pistola en la mano Cuando de repente le caen los verdes La sierra negra se metió entre el monte De las quince gente matan a doce Porque van sobre la sierra Entre los breñales brinca Genaro Queriendosele perder en la hierba A un boludo que dispara impreciso Con furia lo rafagueaba hasta el piso Se quedó muerto en la hierba La sierra dejaron como un sedazo Adentro Rogelio se muere en ella También dos empleos, también su hermano Así se murió don Rogelio Ramos Con la pistola en la mano La sierra dejaron como un sedazo La sierra dejaron como un sedazo